y ya te viene conmigo que tienes ahí? tienes ahí una cajita te le puedes guardar cosas en el pesito a la mujer ya está, ya está que me pongo y yo este lo puedes abrir que es nivel 2 aquí hay un lospi nivel 2 y yo ahí que estás ciego pues no, no me he subido ni el lospi que martillaje te metí en la cabeza niña te quieres subir al furgon niña? esperando a otros jugadores para proceder esto que es? medium medkit ya por no o que? que si, ya que si que si, estamos preparados esperate que me voy a subir un punto ¿te vas a subir un punto? jim, quien te ha dicho que te montes adelante niña? te voy a pegar en el culo eh mmm, te gusta eh mmm, si te gusta jim uy mira el soli está detrás tuya te cuida con el que es muy pajarraco quita con el tiburón y yo que hay un... tu ves el tanque ese de gasolina ahí delante? si esperate lo voy a quitar espera como explote uy que... te vas sin mi cabrón que dices? me bajo para quitarlo me bajo para quitarlo y te vas sin mi ti no 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 póntete ya ello en marcha, en marcha, vete, vete ya esperate coño que hay un viaje de piedra adelante Parece, la luna del coche parece ahora la gafa esta que le ponen los modernos. Y los maricones estos que le ponen. Y es que hay gente tonta en el mundo. Hay gente, y yo, a ver, si te sale un niño así... Hay que quererlo. Tendrás que quererlo, ¿no? Le tendrás que dar de comer, me imagino. No le va a decir, no, te tira un contenedor. No, pues tendrás que criar niños, lo mejor que puedas. Y el niño te sale tonto, pues mira. Tendrás que comprarle gafas de él. ¡Ello! ¡Aaah! Niño, ¿qué has hecho? Que no giran, no me giran los coches. Me hago esta arriba, método séptima. Te hago cuenta, ¿no? Qué rápido es esto. ¡Gin, te gusta! ¡Uy, me está mirando Gin! Sí, te está mirando. ¡Gin! Yo sé que yo soy en el juego negro. Y que los negros, pues, tenemos una cosa. Los labios muy grandes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y la churra también! ¡Qué guarro eres, mío! No, la churra, no he dicho otra cosa. El pene. ¿Te gusta la palabra pene, Gin? Pero mírame, que estoy conociendo. Y yo, ¿ves lo que pasa Gin cuando me prestas atención? ¡Ja, ja, 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 ja! Cuanto... Gin, si no me prestas atención, me pongo nervioso. ¡Iño, policía, tu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru... Que viene que sea la palabra... ¡Oh, oh! Un nota au on, un nota a bomba. Un nota a bomba, eeeyo. ¡Nillo, vete! ¡Que asco! ¡Que asco! Un nota globo. Ese es un nota globo. Ahhh. Gin, ¿por qué no me mira? Está molestado que diga pene Está mosqueado, está mosqueado No, no habla más conmigo Jim, Jim, que coño me he comido con el coche Que no veo La verdad es que este juego El modo coche es un poquito mierda A la hora de la visión Es demasiado realista Está metiendo fuego un nota ahí Acto 2 Bienvenidos al mundo De Enyo Bienvenidos a Narnia ¿Y esto qué es? Los chinos, los chinos Esto es Chinatown Que jodas chinas Muy bueno Everybody was gone for fighting Minutos musicales Mientras la pantalla de carga Carga Porque una pantalla de carga Ya ha terminado de cargar La pantalla de carga Eyo, Eyo ¿Te ha visto eso? No, está cargando todavía Un nota loco Mijo, pero Eyo, pero Un nota con los brazos amarrados Eyo, que estamos cargando La ciudad de Moresby Moresby Over here Help us Un survival Yo estoy aquí Espérate, espérate Espérate Y ciérrame ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Espérate No sé qué Cierra Pues yo he entendido Déjame aquí abandonado Tírala, tírala ahí Contra la pared Verás tú, verás tú Tírale algo No, ostia Que están notas en llamas Me has matado Jani Ostia Mad kids Mad kids Véjame, ellos ¿Qué te quiere que eres? El malo de Spiderman Ostia, que se ha pinchado de loco Un jagger now Un jagger now, baby Espérate Que vengan pa' acá Tíralo, tíralo Que yo le reviento No, ahora sí que sí He fallado A ver si viene, a ver si viene Ven aquí, ven Que te voy a cerrar la puerta Es que te ignora Como pasas de la puerta Te ignora Millo, dejad notar este Que está en el andamio, millo ¿Qué me has tirado? ¡Ten cuidado! Millo, que te has comido la pared, loco Que la pared No, se come No, se come el alfred Ostia Que me ha metido una pata en Nauta No tiene respeto por ¡Oh! ¡Oh! Me he girado Me venían para mí Soli Continúa sin mí Recuerda Me a los niños ¿Qué? Ahora no puede venir pa' acá, eh, chulo Déjamelo cargo Digo yo ¡Ven aquí! ¡Level up! Un, tres ¿Quién? ¿Quién ha dejado esas bellas? ¡Están atravesando demonios de toda la ciudad! Y yo que hay que... Que hay que parar... Las campanas ¡Belen! ¡Apena la puerta! ¡Los invitados están aquí! ¡Belen! ¡Camp... Nijo! ¡Campanas de Belén! ¡Nané nané nané! ¡Ah! Que tú... Que... ¡Ya le iba a abrir la cabeza, chaval! Que creí que era un zombi ¡Ya le iba corriendo pa' él! ¿Tú como miras? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo! ¿Cómo coño se paran aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te ríes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las ojitos que tiene! ¡Y yo! ¡Mira cómo miran notas en plan ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Batman! ¡Dios! ¡Esto es Batman! ¡Ello mira Batman! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Es Batman! ¡Es Batman, chaval! ¡Vente pa' qué? ¡Caigas aquí! ¡Me manzanas! ¡Ello! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Ay Dios! ¡T μέame! ¡Otra nota de esto! Pero pon el martillo mamón! ¡Ah! ¡Me ha pegado en el cacas! ¡Levántate, negraco! ¡Dios! Me he atravesado la pared. ¡Sí, puedes hacerme allí! ¡Pues hacerme allí! He acabado mal Vamos a negociar contigo Una cosa, te matamos Y te mueres, ¿vale? ¡Hotte! Ah, no, no me has matado Aprovecharé la vida que tengo Toma por culo la cabeza Uh, Toxic Mod, chaval Deja ya el MP3 Con la musiquita De campana Vamos a poner algo de música Tanta campana Gracias, Batman Bruno, Bruno que te reviento la cara Habla con Batman Una maza, chaval ¿Dónde está la maza? ¿Dónde está la maza? Ah, que la tengo equipada ¡Dios! ¿Han mandado el arma para destruirlas a todas? ¡Ay, no tengo moda! ¿Quieres ir ya para acá, Guillo? Guillo, no te pongas ahí conmigo ¿Ya o sea la puerta? ¿Entonces qué quieres? Guillo, te digo una cosa La monja tiene cara de Angelina Jolie Con 60 años ¿Ya ves? Está buena la monja, eh La monja mon La monja mon Toma, toma Yo acepta lo que No quiero Que sí, que ya Que lo que sea Yo voy a la bandera roja y lo hago Hay que ver Que me gustan a mí las maduritas como tú, eh ¿Tú no tendrás un teléfono aquí en la iglesia o algo? No me mire así Dime algo Respóndeme, Batman Ah, bueno Yo no le digo ni con las viejas ya A ellos Mira otra vieja ¿Tú quieres algo? De Ana ¿Qué crees que ponía Danone? Te lo juro ¿Qué crees que ponía Danone? Pues por lo visto hay que activar algún tipo de corriente agua o algo Corriente agua Yo creo que también un vocabulario maravilloso Yo soy superior a todos los demás Hay que ir a la central acuática Al Guadalpar Hay que ir al Guadalpar Hay que ir al Guadalpar Y ofa, baila de Call of Duty Por todos lados El, te como los huevos, ven aquí Churretas Si, un poco de corriente einer